Música El ejército va a nacer con tres funciones principales y va a ser la protección de la población, del territorio y de la cultura. La jefa de la sección educativa del servicio de historia militar, Ruth Castillo, nos adentra a la formación del ejército y sus inicios y cómo ha estado evolucionando. Ahora hay 25.000 elementos al servicio y de estos 1.702 son mujeres. Música El ejército de Guatemala es uno de los temas más extensos y complejos dentro de la historia del país y podemos decir que su nacimiento comienza desde la formación del hombre en la sociedad Aseveró Castillo, ya que se crearon los primeros conglomerados con la única finalidad de protección del territorio y la población y la cultura. La 1.765, la primera persona que va a hacer los intentos por conformar un ejército en Guatemala va a ser el capitán general Don Pedro Salazar y Herrera Natera y Mendoza, quien no logró sus esfuerzos en la totalidad y más tarde va a ser el capitán Matías de Galvez, quien va a conformar y a organizar los primeros cuerpos de infantería, artillería. Música El mariscal de campo, Serapio Cruz, resurge como una de las luminosas en la historia del país y cuya muerte brindó una inspiración determinante para la culminación exitosa de la llamada Revolución Liberal de 1871, acuchillada por los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Música Hace unos años posteriores y luego de un periodo de constancia política, se concreta el movimiento del 20 de octubre de 1944, que implicó cambios radicales para todo el país a todo nivel. Música Para el ejército, se observa la modernización del armamento, así como la organización táctica y utilización de armas y servicios. Música En 1945 desaparece la Secretaría de la Guerra y toma en su lugar el Ministerio de la Defensa Nacional, concretándose igualmente una nueva organización para la Fuerza Aérea Guatemala. Música Se actualizan reglamentos diversos, dejando atrás los hasta entonces vigentes. En la actualidad el ejército de Guatemala ha implementado herramientas que permiten gestionar los recursos que asigna el Estado, y así contribuir con el cumplimiento de la misión constitucional, mantener la soberanía, la libertad, integración territorial y paz en la República. Música El estar presentes en cualquier parte del territorio nacional, realizar tareas de seguridad a toda hora, todos los días del año, demanda un esfuerzo constante de los integrantes del ejército. Nuestro objetivo es trascender generacionalmente, con nuestras acciones, ejemplo y entrega. General de División, Williams Mancilla, Ministro de la Defensa Nacional. Música Música Música